La selección anfitriona vuelve a las canchas contra Bolivia para disputar su último encuentro de grupo en la capital del país. Una victoria sobre la selección del altiplano sellaría el liderato local en el grupo. Bolivia tiene serias aspiraciones de clasificar a octavos de final pues es segunda del grupo A con dos puntos sobre México. Las selecciones entrenadas por Sampaoli y Mauricio Soria se han visto en 12 ocasiones en la competición Reina de América a nivel de selecciones con un saldo a favor de la anfitriona del torneo en esta edición de 2015. Bolivia solo dejó su arco a cero contra Chile en una ocasión durante la Copa América de 1967. Chile ganó en ocho ocasiones y Bolivia solo en dos. Además los chilenos llegan con hambre de reivindicar su escuela futbolística en la cancha tras el reciente episodio accidental protagonizado por Arturo Vidal. Se prevé un partido vibrante pues el liderato está en juego. Los promedios goleadores son de 3.4 goles para los chilenos por 1.3 para los bolivianos.